bueno gente miren ahí llegué caja nueva esto esperemos no renegar más en teoría está lista va a poner y usar llegó y empezó a lloviznar o sea que me fui al cohete a fondo para venir y haber podido ir no sé pasado mañana tranquilo como son las cosas no dejaste joderme es al pedo así que bueno la vamos a estar poniendo a la cajita y lo vamos a ver si la puedo llegar a probar si es que no se la cayó el fuerte que por lo que veo ya se largó así que no pego un bueno el par de nuestro y aprobar a ver cómo anda esto vale más que la máquina la bolsa una bien me tiene que salir hoy gente una bien una viene lo único que pido carísima de la hoja carísima saben cuánto vale la hoja a dos millones y medio vale pero qué voy a hacer no arreglarla y tener la máquina parada y lamentablemente toca arreglarlo así que vamos a trillar vieron que con plata por ahí se soluciona todo por ahí duele porque la plata se hace trabajando pero es la solución a las cosas a veces a veces todo este pedazo hizo la casa y si hubiese estado yo yo a veces me iba terminando pero bueno vamos a hacer el esfuerzo vamos a hacer el esfuerzo buscó agarrar pero no llovió nada así que bien la cuchilla viene un espectáculo serenita quedó serenita así que dios quiera y me acompañe estos varios años más y se pague esa inversión de esa caja que si o si la necesitaba vamos a meter bueno por ahora sigo marchando por ahora sigo marchando ya no creo marchar mucho más porque hoy fue un día que no hubo sol ya se revino mucho la planta qué se yo hermano vamos a ver a ellas son las siete y media ayer anduvo hasta las diez y media pero hoy se va a complicar ya el corte ya lo noto como la plataforma montona hace cuenta que así como hasta ahora a las siete y media de la tarde era como estaba noche a las diez y media de la noche imagínense pero bueno vamos a ver qué hacemos miren acá cómo va acá se vieja nada más la casa me está salvando las papas hermano si no fuera por la casa yo estaría muerto para que ustedes vean lo que es tener dos máquinas la casa está refiel ahora ahora que no está conmigo está refiel la huasca ella va viene va viene va viene va viene ya no vamos a entender con ella con la nueva ya no vamos a entender con el no vamos a entender verdad loco que no lo puedo creer quedaba un montón de este lote un montón ahí está la casa separada seguramente se le atoró la cuchilla un montón quedaba miren ahí miren ahí ya llegué a la melga increíble loco increíble cómo se avanza con dos máquinas mira ya estoy ahí al ladito tremendo para este lado quedan dos pasadas para la casa y ya terminamos el lote vieron que todo se puede fui busqué lo que tenía que buscar armé la máquina y gracias a armar la máquina estoy terminando este lote uno menos no me estoy viniendo a buscar un último pedacito que debe estar por acá ah faltó un último tramo hermano allá no hay nada allá hay otro lote que no sé que tiene qué complicación acá está 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 acá acá lo encontré y este pedazo no lo puedo agarrar así porque está sembrado para allá va a ser fuerza la cuchilla así que lamentablemente lo voy a tener que agarrar a lo largo es re cortito es ir y venir, 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 ir, venir nooo es re largo hermano yo pensé que era cortito dejate joder hay una parva de árbol acá nooo nooo no me la conté bueno vamos a terminar vean si es como 5 hectáreas esto bueno gente terminamos 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 acá al lado estoy viendo que hay otro pedacito de lote que dudo 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 mucho si no es un pedazo del mismo lote ahora lo vamos a ver a ver miren el barro que hay acá bueno gente voy a dejar estoy cansado estoy cansado porque el viaje hoy hermano me mató ese viaje hoy así que bueno ahora vuelvo con ustedes cuando vaya a la casilla vamos a ver qué comemos bueno buen día buen día buen día buen día qué quilombo que tenemos acá hermano una mudanza parece sí miren cómo está afuera fuaa qué feo que está el día hermano si no llovina vamos a trillar igual mirá el aceite ahí tirado nooo ese todavía sirve para 4 o 5 milanesas más cómo lo van a dejar ahí bueno gente miren cómo está el día vamos a ver qué vamos a hacer hoy primero voy a desayunar llega a llover le voy a sacar el piloto a la casa así que se le voy a poner a la yondir para al menos saber cuánta etaria hago y después voy a tratar de arreglar el tanque de combustible que no sé cuánto gaso y tengo loco no sé si gasté mucho si gasté poco cosas boludeces que me gusta que anden para llevar un control de las cosas así que bueno me voy a hacer una una chele y y voy a tomar con dulce de leche y pan miren gente estoy arreglando acá esta chapa que está toda torcida la prendedura la voy a arreglar ven cómo se mueve y descubrí dónde va esta así que la voy a poner a eso me parece que la mugre del viento se me mete por acá igual por esta chapa que va ahí eso yo tendría que sacarlo el tema que no sé si la mugre cae de arriba la poca mugre que cae o cae de abajo ahí estoy complicado porque si cae de arriba se va a taponar en la tapa lo último me voy a bajar a revisar cada tanto eso es lo que voy a estar haciendo bueno gente primer retoque miren cómo estaba tocando la polea tocaba la chapa porque estaba torcida ahí la dejé bien quedó perfecto lo enderecé a martillo qué sé yo acá esto tenía que estar más plano pero fue lo que lo pude enderezar ahora quedó súper firme esta chapa y voy a estar poniendo esta que descubrí que va acá voy a poner un prisionero ahí ya la voy a estar armando para que no han de tirar en el campamento se largó la lluvia hermano así que le voy a abrir a la tolva esto que es el desagote esto acá y esto allá porque esta máquina no tiene tapa y a la casa la vamos a tapar qué tiempo fiero bueno gente se largó a llover ya le tapamos ya la cosa a la casa así que no va a haber trillo me hice un viaje para buscar esto para que hoy llueva vieron como son las cosas capaz que no iba te confiaba y hoy hacía 50 grados y se podía trillar pero bueno lamentablemente si tuviera la bola de cristal le hubiese comprado la máquina y le hubiese comprado la cosa nomás de seguida pero uno nunca sabe así que voy a ir adentro de la casilla dejarlo que llueva nomás la réptima que le vamos a hacer van a ver que guisieran la casilla y quedarse limpito acá sin que esta casilla se ensucie y se moje gente mientras llueve voy a ir viendo cómo voy a poner el piloto en la Yondir esta rosquita me encanta hermano esto de Yondir me encanta el volante voy a tener que sacar este volante y ponerle el otro a menos que le hago un injerto y le ponga la bocha al piloto de Yondir esa es buena pero este volante es chiquito es lindo voy a tener que ver cómo voy a murar acá el piloto ah de estos bulones le hago una base ahí y de alguna manera voy a buscar miren lo grande que es que estoy parado adentro casi de la máquina voy a desarmar esto por qué dice 1, 2, 3 1, 2, 3 más no sé qué ah si te parás por 5 segundos se sale si te sentás tenés que sacarla volver a darle para que marche 1 ah tiene que estar en neutro para dar trilla ahí entendí qué sé yo cuestión esta ficha la voy a medir a ver si anda o no voy a estar desarmando toda esta consola que no sé cómo se saca pero tiene bulones abajo primer descubrimiento esta ficha que es la que tiene para el reversor no esta no esta no esta que tiene para el reversor y para la trilla justo para el lado de la trilla esta no anda para mí está rota acá tengo una nueva ya está poniendo las dos fichas nuevas y acá no hay mucho que saber o que hacer ven que son todas cosas electrónicas pegar una soplada ahora le voy a limpiar un poco sacar la mugre de acá y bueno gente más que eso no puedo hacer lamentablemente no soy técnico una simple cosita dios quiera y esto haya sido dios quiera gente y esto haya sido el problema de la ficha bueno ya quedó acá dentro limpie todo impecable lo apreté bien a esto porque estaba todo flojo ahora desarmé el panel miren el panel como está la mugre que tiene ustedes dirán esta máquina es brasilera pero todas las partes son yankee o sea porque si bien la fabricaron en Brasil muchas cosas vienen de Estados Unidos y la ensamblan en si es la misma máquina me parece bueno esto lo voy a limpiar también lo que voy a estar haciendo acá es cambiar el foco del display de abajo de este que no lo uso para este que es el que si uso así que bueno vamos a ver 3 foco tiene y los 3 están quemados no pensé que están los 3 quemados vamos a limpiar estas plaquetas acá ya chagas hoy a las huacas ya le estoy echando en realidad que tiempo hermano se me mojó hasta la pantalla se me mojó entero hermano nos vamos a ir antes que llueva más al final iba a llover 5 milímetros pero verdad llorre agua de la noria de la yondir 50 ahí le voy echando 24 le voy a echar 30 litros y ahora vuelvo con ustedes cuando vayamos a salir en el barro esto por dos días no trillamos más si sale el sol dos días con suerte capaz con la huasca vamos a salir para adelante hermano ya está complicado casi frío dejate joder por demás frío la llave, el enganchito, todo queda todo queda todo queda todo está re duro pero 5 milímetros miren como está el campo con los 5 milímetros hace cuenta que subió como 100 bueno gente no tengo memoria así que le voy a grabar hasta que hasta que dé debería estar duro este camino me parece que estaba más lindo ir no estaba más lindo ir por la chacra que por el camino de mierda roguemos que salgamos y salgamos con la huaca del campo está más lindo literal para ir por la chacra que por el camino ese es un jabón el camino hermano así que bueno vamos a salir vamos a salir vamos a salir vamos a salir no queda otro va a brotar todas las hojas que sembraron no hay una laguna ahí y ahora como hago como hago para pasar para allá dejate joder la huaca anda en el barro hermano bueno gente vuelvo con ustedes cuando salgan de acá porque se me va a llenar de preguntas me parece bueno gente venimos al campo miren de la última vez que salí con la huaca vamos me voy a ponerle el piloto a la máquina el piloto a la Yondir acá me traigo los acoples para cambiar el volante verá para la masita traigo la antena nueva así que bueno voy a volver a poner el piloto de FJ Dynamics lo voy a pasar a la Yondir al menos para poder mapear y saber cuántas hectáreas voy haciendo es la realidad porque la casa se quedó con toda la tecnología pero bueno como que yo soy el único que sabe usar el piloto creo yo hay que poner la antena todos los días y demás y bueno quiero andar un poco cómodo la Yondir así que le voy a poner el piloto y como no me anda el monitor de rendimiento en esa máquina como le digo la idea es yo agarrar y poder mapear y saber cuántas hectáreas voy haciendo así que bueno vamos a meter bueno vamos a empezar por esto a ver ya le saqué la tuerca central que esta fue una reforma que yo hice para llegar a apretarla con un tubo ahora le voy a estar sacando esto esta basecita la voy a dejar porque yo el día de mañana si consigo otro piloto le voy a poner a la casa y lo voy a manejar con la misma antena que frío hermano que hace frío frío hace más frío frío pero bueno ahí lo traje a mi hermano al que me guacheó el casa y que me ayude a sacar acá y yo les voy a mostrar les vamos a sacar eso los ramales están todos acá abajo el monitor los saco va a quedar el caño de pileta solo y bueno serían las antenas después las antenas lo que más voy a tener que ver cómo hacer para sacarlo pero bueno vamos a ver cómo hacemos vamos a ir desarmando acá bueno gente voy a sacar las antenas así como las voy a sacar las voy a poner en la Yondir casi en el mismo lugar todo así no tengo problema yo calculo que no lo voy a tener que programar tanto miren el agua que hay que armar no dios mío la Yondir quedó en el agua encima después la voy a correr para allá está complicado esto es por la torre está sano está complicado el desarme de los cables hermanos miren todos los cables que yo había pasado por adentro los tengo acá ahora tengo que empezar a sacar las fusileras acá todas las más acá adentro pero bueno vamos a sacar vamos a sacar vamos a sacar no queda otro me chorrea el agua del frío loco miren gente acá estoy arriba del techo de la Yondir ya le saqué las antenas a la case las voy a poner acá tiene dos bulones ahí me coincide justito para enganchar eso así que perfecta le voy a sacar el techo ahora y voy a ver la instalación que hay acá arriba o que hay mejor dicho sin que se me vuele el techo y sin que se rompa porque ya está roto acá es re débil el techo de esta máquina nada que ver al de aquel que es por ahí más duro así que lo voy a estar sacando un tiro y ahí voy a ver dónde voy a montar las antenas bueno gente listo fácil la cosa por acá adelante por los faros ven por ahí hice un agujero y acá adentro en el habitículo de la cabina tan fácil iba a ser en la Yondir de poner el filoto verdad ahí van los cables los puedo tironear para adentro así que bueno ahora les voy a mostrar cómo va a ser esto vamos a tratar de poner el techo en un lugar estoy sorprendido porque parece que el piloto fue diseñado por esta máquina los bulones originales del techo de la Yondir me coincidió ahí le corrió un poquito la corredera me coincide el otro acá esa parte de goma entra justito en el agujero ahí o sea queda todo goma con goma yo de igual manera abajo le voy a poner esta goma para que apoye mejor y no vaya a filtrar agua no creo que pase pero me está haciendo más fácil instalarlo en esta máquina que lo que me llevó a instalarlo en aquella así que bueno bueno listo antena puesta me voy a bajar voy a bajar y nos vamos a meter ahí adentro a hacer esas cosas que falta bueno vamos a seguir con el armado de la consola esto yo no lo armé porque tenía que cambiar estos foquitos y me habían quedado del FIA 1 un par así que miren voy a poner el contacto miren oh bien anaranjado los tres tienen luz acá el de la altura del cabezal que yo nunca lo podía ver ahora lo voy a ver bien así que bueno lo voy a estar armando esto y acá tengo los cables de la antena del piloto voy a ver donde amuro el monitor dale que vamos bien miren le hice dos agujeros acá voy a estar abulonando esto y con eso voy a prender después del monitor así que tuve que volver a desarmar todo de nuevo ya se está haciendo de tardecita pongo contacto tengo la luz acá tengo la luz acá esto es un espectáculo y acá arriba tengo el monitor del piloto miren ni me molesta los cables entran por ahí arriba después tengo que acomodar estos afuera que de última los voy a atar ahí voy a estar sacando el volante lo que más me gusta del volante de la Yondir es este logo sería una lástima poner un volante que no tenga este logo así que voy a tratar de reformar el volante de ella original y ponerle el ciervo me encanta el ciervo como queda ahí ahora lo más difícil que me queda del piloto es instalar esto que va acá el volante en sí así que bueno vamos a ver qué onda vamos a tratar de sacar el volante primero y después voy a ver cómo pintado el motor acá tengo un bulón y acá tengo otro voy a tirar una planchuela con un bulón más largo lo voy a hacer por encima esto es de aluminio así que yo calculo que posiblemente lo voy a solucionar el problema se está haciendo de noche pero yo voy a tener piloto acá tengo todas las masas de repuesto los diferentes tipos de masa acá me llevo dos que son las que voy a probar ya voy a probar esto ya voy a probar a ver cuál anda y cuál no me queda a murar el volante y listo gente el monitor ya prendió ya la instalación ya la hice lo conecté directo de adentro la Yondir la Yondir trae unos cables que son directo la batería trae una bornera y al costado de la butaca eso está bueno vos querés instalar algo no tenés que andar tirando cables es un mamarracho como está pero bueno necesito que me ande ahora así que voy a probar cuál de las masas es bueno miren acá esta no entra la que tiene puesta el volante entra pero no estoy seguro de si vaya a ser y acá tengo esta larga que esta me gusta porque ocupa el espacio vacío de acá ven miren ella entró perfecto perfecto le diría entró esta así que posiblemente va a ser esta la sucesora si posiblemente va a ser esta ahora voy a ver si esta esta voy a probar porque esta muy no me convence así que bueno ahora vuelvo con ustedes todo el quilombo que tenemos acá miren como estamos con mi hermano 16 años estamos terminando con el el piloto para la Yondir voy a apagar yo la luz de acá porque la luz de la huasca a full hermano laburando yo me voy a ver a ver si le pongo el volante a la casa bueno gente estoy terminando peleando con los mosquitos estoy terminando de instalar el volante acá así que ahora vamos a ver lo agarré de ahí y acá le voy a tirar una varilla roscada justito tengo todo el kit trajo todo así que bueno que chiquero hermano que hay pero bueno esto ya se lo voy a mostrar mañana terminado yo hoy voy a terminar de hacer esto y mañana lo vamos a regular temprano acabo de dar bombín a la Yondir vamos a ver si nos ensillamos hoy para arrancar un día de trilla lo veo bastante complicado al día de trilla miren la casa que fachera la casa que fachera la casa miren acá vamos a ver está complicado el volante pero bueno esta máquina tengo que cerrarle todita las entradas de agua porque como no tengo lona le abrí las norias le abrí todo así que vamos a ver voy a bajar esto y lo vamos a dar marcha a ver si arranca bueno gente ahí arranqué que barro que tiene la bocha miren la bocha nueva ya como ha trabajado en el barro dios mío voy a agarrar y voy a cerrar la tapa de la descarga que también estaban abiertas ya ni me acuerdo que toqué y que no parece que va a marchar en el barro por lo menos acá marcó el taco el tema es que si el terreno está firme va a marchar ahora donde haya esos vertientes ahí no marchamos más esas tapas hay que cerrar ven así que vamos a hacer eso bueno vamos a cerrar un poco las gomas vamos a bajar con 10 libras acá dice máximo 15 estaban con 17 gente esto tiene que quedar o sea 15 PSI la voy a bajar con 12 PSI la voy a bajar un poco tenían más libras de la que tienen que tener de fábrica yo calculo que esto en el barro va a mejorar obviamente el día que vaya a mudarme 15 y medio que falta está recontrainflada ahora va a cambiar la loca en el barro acá estoy yendo vamos a prender vamos a prender el piloto vamos a prender el piloto miren la chandriz viene marchando bien viene el taco limpito eso es lo que yo quiero lograr que hagan la chacra que venga con el taco limpito así que bueno volante yondir piloto vamos a probar trilla dale que alumbre el sol que alumbre el sol que alumbre el sol la casilla quedó varada ya la estuve que abandonar ahí hermano la casilla ahora voy a tirar una tercera a ver como va bueno está todo en marcha la casa se quedó en marcha así que nos vamos a ir para allá atrás a ver que pasa acá dejé dejé no voy a dejar el cisterna ahora me voy a buscar la casilla mira la chandriz oh va loca vieja nomás vamos a chandriz vamos a chandriz ni sé cómo la van a poner la cierva no la cierva queda fea la verdolaga está re quemado la chinche ahí está la chinche hermano no sé no sé no sé la verdad que no sé la chandriz por ahora bueno hasta acá llegamos con la casilla me va a tener que enganchar el taz qué cagada tu pantano miren ahí gente se me cruzó un bicho el otro día un huasuncho y lo choqué y me rompió ahí abajo bueno ahí me voy a auto sacar con la con la cosa la vamos a templar gente y la vamos a sacar dale nomás ahí va Daniel la huasca miren la huasca qué chatón está impecable vamos a ver si empezamos a cocinar algo le desinflé la goma está gente es impresionante cómo camina en el barro esta máquina imagínese si tendría las seis gomas nuevas no no la pará no la pará miren del otro lado ahí bueno se va tapando la huella pero ahora en una parte voy a parar y les voy a mostrar cómo viene trabajando la máquina en el barro increíble increíble cómo marcha en el barro esta máquina así que a meterle a la casa le estoy dejando las alturas a ver si es lo más lindo y yo estoy sacando lo peor pero esto se trata de avanzar a mí me sirve que las dos máquinas estén funcionando soy el dueño de las dos así que si esta es la que más polenta tiene para el barro y bueno va a tener que ir a lo peor y aquella quedará para lo mejor así que bueno el piloto sigue cargando para mí se le llenó la memoria un guasuncho gente se metió acá en el monte un guasunchito miren por el barro donde voy miren donde voy andando con la chantil ahí va ¿lo ven? ¿lo ven? un ciervito mira como va escondido por adentro un ciervito el hermano de la chantil miren donde va la máquina como va en el barro impresionante impresionante como va en el barro la máquina miren los huellones ahí ahora me voy a bajar y les voy a mostrar bien miren gente miren el pantano que hay dejate de correr caminando te enterras mirá lo que es esto que bárbaro tremendo barro pero marcha con la goma desinflada es impresionante como cambió está lisa pero cambió así que vamos a meterle lo más que podamos a la goma a la goma a la goma glory más a la goma la goma 60ā total con el Janet la goma nos í a la goma